hola mi gente linda sean todas bienvenidas a este vídeo esperando que todos se encuentren muy bien saluditos a todos y bendiciones pues por aquí estamos preparando unas ricas empanadas de manjar blanco y de frijoles pues por aquí están ya friéndose y éstas ya salieron aquí pues como les decía mi linda gente pues aquí ya casi estamos terminando de freír en nuestras empanadas allá están las otras y aquí tenemos un plátano que lo vamos a poner también ahí en el sartén a freír para hacer una canoa y pues ahí les vamos a enseñar cómo cómo es que son las canoas nosotros en el salvador a estas empanadas les llamamos pues empanadas de plátano verdad y este en otros países no sé cómo las han de conocer y pues ahí les vamos a enseñar ya cuando tengamos este nuestra canoa para enseñárselas para que la conozcan o si la han hecho en su país pues igual la pueden conocer por otro nombre y así es como nos quedaron nuestras ricas empanadas nuestra canoa y no puede faltar nuestro cafecito saluditos y bendiciones a todos hazla hasta la próxima